Mmm, los chiquitines, los más arrozones Capullito de rosa, cada hecho te ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Capullito de rosa, cada hecho te ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullito de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te canta Mmm, los chiquitines Mi compadre Pancho, mi compadre Pancho es loco pa' caminar Si vamos al centro, allá en la Alameda, se queda muy atrás Allá en la Alameda, todas las chamacas le empiezan a gritar Oye, mira Pancho, con esa panzota, empieza a revagar Los chiquitines Los chiquitines Los chiquitines Los chiquitines Los chiquitines Si vamos al baile, yo le digo Pancho, ya ponte a bailar Oye, mira Pancho, con esa panzota, empieza a rebajar Allá en la Alameda, todas las chamacas le empiezan a gritar Oye, mira Pancho, con esa panzota, empieza a rebajar Báilele, báilele A favor El ritmo de dale, dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba yo también El ritmo de dale, dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Eso Chelsea, en San Juan de Pulco, Puebla El ritmo de dale, dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también El ritmo de dale, dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba ella también Tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De ahí me nació la idea de sacar el delgal Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen De ahí me nació la idea de sacar el delgal Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya no puedes salir, mandilón, mandilón A pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón Pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda la novia La esposa, la suegra lo manda a costar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra Cuídense de la esposa o les dirán Mandilón, mandilón, mandilón Te pondrán a lavar, a barrer, a trapear Les darás al bebé cuando quiera comer Te pondrán a planchar, no te puedes negar O te pueden dejar el ojo de chofer No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no se des, sí, 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 ya verán Mandilón, 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 mandilón Mandilón, 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 mandilón Ya no puedes salir, mandilón, mandilón A pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón Pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda la novia La esposa, la suegra lo manda a costar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra Cuídense de la esposa o les dirán Mandilón, mandilón, mandilón Te pondrán a lavar, a barrer, a trapear Les darás al bebé cuando quiera comer Te pondrán a planchar, no te puedes negar O te pueden dejar el ojo de chofer No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no se des, sí, sí, ya verás Mandilón, 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 mandilón Mandilón, mandilón, mandilón Tú serás, mandilón, mandilón Los chulpetones, los más sabrosones Ya no puedes salir Mandilón, mandilón, a pasear por ahí Vaya, vaya Yo he venido de tierras lejanas Y he venido para demostrar Que aunque cobre me sobran las ganas Por su amigo me quiero agorrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue, no la puedo olvidar Su recuerdo en momentos me mata Pero soy hombre, me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Pa' ponernos a llorar Como vamos llorando un cariño Como vamos llorando un amor Y aunque el alma esconde una pena Y cada pecho se esconde entre el dolor Olvidar el amor que se quiere No es fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere Con otro huevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Pa' ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya no siento Ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras villenas Que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas, mis penas Que hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Pa' ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño Todos vamos llorando un amor Y aunque el alma esconde una pena En cada pecho se esconde un buen dolor Olvidar el amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Pa' ponernos a llorar Pa' ponernos a llorar Pa' ponernos a llorar Pa' ponernos a llorar Eres drante